Música Nos encontramos en la zona denominada Inter, ingresando por la picada Unión de la localidad de Pozo Azul a unos 10 kilómetros de la ruta provincial 17 lado norte, por donde habría ingresado la camioneta ese 10 blanca que huyó desde la ciudad del Dorado y que fue perseguida arduamente por personal policial a bordo de entre 5 y 8 patrulleros Música En esta zona donde estamos ahora aguardando ha sido dejada abandonada la camioneta sus ocupantes, los 3 ocupantes que tendría esta camioneta huyeron a pie y están siendo perseguidos por personal policial, en la zona donde nos encontramos ahora hay 3 patrullas, 3 camionetas de la policía también cerrando este lugar, es una zona inhóspita, de difícil acceso, de tránsito realmente muy dificultosos, donde se puede observar el mal estado de estos caminos Uno ingresando a bordo de un vehículo 4x4 es la única forma de llegar si no, sería imposible, por esta zona ingresaron precisamente estos 3 delincuentes que después dejaron abandonada la camioneta porque se le habría pinchado la goma La camioneta tendría rastro de disparos Canal 9 Norte Misionero se encuentra en este lugar a la espera de poder tomar y registrar las imágenes de lo que ha sido o lo que ha quedado del vehículo Para Canal 9 Norte Misionero, Mariano Rojas y Maxi Silva Música Música